Nuevamente, buenos días amigos suscriptores. Me encuentro nuevamente con ustedes. Miren, aquí está lo que les demostraba en el video anterior. La ex estación de tranvía. Ahora es la Comisión Federal de Electricidad. Vean ustedes. Y me encuentro aquí en la esquina de Venustiano Carranza. Ahora, anteriormente les hice un video en Emilio Carranza. Y este es Venustiano Carranza, de nuestro Tampico, Tamaulipas. Y aquí voy a hacer un recorrido por Venustiano Carranza, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Aquí vengo mostrándoles a todos ustedes nuestro querido Tampico, Tamaulipas, a través de Tampico SMO. No se confundan, es Tampico SMO, nuestro canal de los Tampiqueños. Y aquí vengo, miren. Miren, Tampico tiene mucha, mucha historia, miren. Qué bonitos edificios coloniales. Y como, pues no me cansaré de decirles, les falta mucho, mucho mantenimiento. No sé, a veces hasta una pintadita. Pero son coloniales, son bonitos los edificios. Y aquí vengo, mostrándoles, miren. Nuestro querido y bello puerto de Tampico, Tamaulipas. Aquí vengo por, por la calle Carranza, de nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Aquí vengo. Aquí crucé la calle Fray Andrés de Olmos, de nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Y sigo por la calle Carranza. Si están almorzando, provecho. Amigos, suscriptores. Miren, les voy a mostrar este edificio, que es de 1943. Miren. No es mentira, ahí está. 1943. Y si no lo ven bien, ahorita les voy a hacer un acercamiento. Miren. 1943, el edificio este. Miren. Muy bonito. Ahorita es el sindicato de panaderos. De nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. Y aquí voy mostrándoles más de nuestro querido puerto. Como les digo, si están almorzando, pues es domingo, o todavía no se levantan, pues síganle un ratito más acostaditos, hombre. Ya cuando se levanten, ya pueden ver el video de nuestro querido puerto de Tampico. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres mandar saludos, amigo? Ok. Gracias. Y aquí voy mostrándoles nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. Para que se sientan cerca de su puerto, querido. Y aquí voy. Aquí vengo por la calle Carranza. Voy a cruzar la calle Cristóbal Colón, por la Carranza. Buenos días. Y aquí vengo. Nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. Miren. Está totalmente solo. Pero como les digo, yo no vengo a enseñarles gente, vengo a enseñarles la ciudad de nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. A través de Tampico SMO, nuestro canal favorito. Tampico, el canal que une a todos los Tampiqueños, el canal que los acerca a su tierra. Se hizo con ese propósito de acercar a todos nuestros hermanos que se sientan cerca de su tierra, de su puerto. Y aquí vengo. Les mencioné en el video anterior. Y les pedí una disculpa que ayer no pude subir videos, pero me sentía un poquito mal. Tal vez le echo la culpa a la mojadita esa que me di cuando grabé ahí en la avenida de algo. Pero ahorita ando con toda la energía para servirles a ustedes, para seguir haciendo videos. Y aquí vengo mostrándoles nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. Miren, nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Esta es una de las orillas de Tampico ya, pero no deja de ser Tampico, Tamaulipas. Y yo creo que cada rinconcito, como les mencioné, cada rinconcito es valioso para nosotros. Como les mencioné y como les he dicho, les voy a mostrar hasta el último rinconcito de nuestro querido Tampico, Tamaulipas. Ese es el propósito de todos nosotros. Buenos días. Y aquí vengo. Nuestro querido puerto. A través de nuestro canal favorito, Tampico SMO. Aquí vengo. Amigos, suscriptores. No se les olvide compartir los videos para seguir creciendo. Compartan los videos, denme like. Y activen la campanita. Buenos días. ¿Quieren mandar saludos a su familia? No. Mande saludar, hombre. Ya como quiera va a salir en YouTube. Mire, suscríbase a mi canal Tampico SMO. Ahí va a salir usted. Mande saludar a su esposo, hombre. A sus hijos. Tú. Yo lo traigo. A ver. ¿A quién quieres mandar saludar? ¿A tu mamá? Voltea la cámara, no seas ranchero, hombre. Como quiera, mira, ya vas a salir en YouTube. ¿Ok? A ver. Pues, le mando saludos a... A ver, pero mírame, ahí acá, mira, mira la cámara. A mi papá y a mi hermana. No, pero cuando digas papá, di el nombre de tu papá. Mi papá, Carlos Calderón. Ajá. Y a mi hermano también, Carlos Calderón. Ok. Y a mi abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Eh... ¿Cómo? No te acuerdas. Leoba. ¿Cómo? Leoba. Ok. ¿Leoba qué? Ay, no, perdón. Martínez Castellón. Ah, Martínez Castellón. A ver, vamos a ver. La señora se lo sabe bien. A ver, ¿cómo dijo? Permítame. A ver. Ay, no, hombre. ¿Por qué, hombre? Si no, no, este... Mire. Ahí va. Ahí va. Despacito, mire. Le voy a mostrándola. Le voy a girar la cámara. Ahora sí. A ver, dígame. A ver, espérame. Espérame, 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 espérame. Es que no la encuentro por el sol. Pero ahí va. Ya, ahora sí. Saludos a mi mamá, Leoba Martínez Castellano. Ajá. Y a mi hijo, Carlos... Carlitos Calderón. Ah, ok. Ramírez. ¿Y su nombre? Roxana Ramírez. Ándele. Bueno, Roxana, vas a salir aquí en YouTube, eh. O sea, apúntalo tú, mi hijo. O sea, no se le olvida. No. Bueno, porque aquí se va a ver, eh. Sí, sí. Tampico SMO. Ah, ok. ¿Ok? ¿De qué es el programa? ¿De qué se trata? Mire, este canal se trata de mostrarles a todos nuestros hermanos tan pequeños que que se encuentren en el extranjero y aquí mismo en la ciudad, en la República Mexicana, en Guadalajara, en México o cualquier parte de la República, que no están aquí, mostrarles nuestro querido puerto. Ah, ok. Gracias. Bueno, amigos, aquí sigo con ustedes, por la calle Carranza, de la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Yo quiero que, a lo mejor insisto mucho en que manden saludos, pero es, es este, ese es el propósito de que uno, que anda por acá, mandar a saludar a los que no están aquí y que los hagan sentir bonito, que los haga sentir bien. Y aquí vengo. Además que hay mucha gente que le da pena, no sé por qué. Pena. Debería de dar otras cosas que hacemos o que hacen. Bueno, vergüenza es robar y que lo vean. Buenos días, señor. Vergüenza es robar y no llevarlo a la casa. Ándele, ya ven. Aquí dijo una frase bonita el señor. ¿Quiere mandar saludos a sus esposas, a sus hijos, a sus parientes que tenga fuera el de aquí de Tampico? A todo Tampico, que se cuiden y no se hagan de casa. Ándale. Ok. Buen día, señor. ¿Usted, señora? No. Bueno, que pasen un bonito día. Que pasen un bonito día, señor. Bueno, aquí voy a terminar el video y a decirles, por favor, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y me den un like. Aquí me voy a, aquí voy a terminar en la calle, en la calle Doctor Matienzo, de la ciudad de Tampico, Tampolipas, y aquí le voy a dar un giro hacia este lado. Miren, nuestro querido puerto. Luego voy a hacer un video en esta calle. Miren, como pueden ver, aquí estoy mostrándoles nuestro querido puerto. Voy a hacer un acercamiento para que vean. Allá es la calle, el perimetral, de donde hice anteriormente el video. Un video hice para, ¿de qué lado? Pero aquí voy. Miren. Aquí estoy mostrándoles a nuestros queridos Tampiqueños, nuestro querido puerto. Bueno, que pasen bonito día, un excelente domingo, y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.